El peor momento de mi vida fue cuando mi colega Ramiro había tomado unas copas de más y se pegó una hostia con él la moto. Nunca olvidaré que me dijo mientras agonizaba. Me dijo, la vida es corta, rompe reglas, perdona rápido, besa lento, ama de verdad, ríete sin control y nunca dejas de sonreír, ríete siempre, solo amistad, amistad forever. ¡Gracias!